Ojo que robó la pelota Silva, va a toda velocidad, Alex Silva, Alex Silva al medio para Colman... ¡Gol! Colman... ¡Gol! ¡Gol! ¡De progreso! ¡El once gastón Colman! ¡Impresionante corrida de Alex Silva! Un jugador formidable por la punta derecha, lo decíamos. ¡Picó! ¡Llegó! Puso la habilitación, lo dejó de cara al arco, de frente al golkeeper Jonathan Irrazábal, Alex Silva, a Gastón Colman. Y Gastón Colman que no perdonó, que la puso abajo contra el palo, al costado del golkeeper. Y el partido ya en nueve minutos se pone 2 a 0. ¡Progreso 2! ¡Rivercero! Progreso no tiene que hacer nada más que estar atento a los nervios de la defensa de Arseneira. Les cuesta salir. Nuevamente erran un pase. Pedía apoyo Galeto. La dejó corta. La erró. La interceptó Alex Silva. Se la dio a Colman. Y definió con precisión. Y se pone en ventaja nuevamente el elenco del gaucho. 2 a 0. Y esto no sé dónde puede terminar. Van a revisar la jugada. Vamos a ver si vieron alguna posible falta. De momento está 2 a 0. Progreso. Vamos a ver si el llamado. Gracias ya. Jonathan Fuentes y Andrés Martínez que están en el van para Matonte. Anula este gol. Pero sigue estando muy nervioso atrás River. Esto nació de una pelota perdida de Galeto. Que dio mal el pase y aprovechó Alex Silva para darse la Colman y definir. Vamos a ver qué dice el VAR. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Ay, ay, ay. Que sigan así, por favor. Y el árbitro Matonte que cobra penal para River. Ay, penal para el darsenero. Aquí lo está cobrando Matonte mediante asistencia del VAR donde está Jonathan Fuentes y Andrés Martínez, Rafael. Viendo la reiteración, con el codo lo golpean a Thiago Galeto. Fue eso lo que vieron en el VAR y lo llamaron a Matonte. Así que hoy el video asista en referee tiene camiseta de arcenera. Y la verdad que sí, de ir 2 a 0 prácticamente después de ese segundo gol anulado. A quedar 1 a 0 y ahora tener esta chance de empatar River Plate, la verdad que se sacó la quiniela en equipo de arcenero. Por la infracción en el área y el golpe a Thiago Galeto, amonestado en progreso el primero, el 26, Alexis Piegas. Muy bien, hay tiro penal aquí en el Parque Saroldi cuando llevamos prácticamente de juego en este primer tiempo. Si se me desactiva el teléfono les digo porque acá no tenemos pantalla, ¿no? Acá, 25 minutos, ahora sí. 25 minutos en este primer tiempo hay penal para el darsenero, penal para River. Si tus sillas y sillones no quieren más, no los tires, restauralos. Tapicería Colmar te los deja a cero kilómetros de verdad. Presupuesto sin cargo, Whatsapp, 099-726-787. Bueno, sigue todo conversado, sigue Thiago Galeto fuera del campo de juego siendo atendido. Hay dos jugadores de River parados detrás de la pelota y uno de progreso. No sé quién le va a pegar, a ver si vos, Luis, podés divisar algo por ahí. Los dos jugadores eran el 27, el paraguayo Julio Baez, pero le va a pegar el 7, la vega. Bueno, le va a entrar esa pelota la vega, va a ir Joaquín la vega buscando el empate para el equipo darsenero. Está ganando progreso por un tanto contra cero en 26 minutos aquí en el Parque Saroldi. Acazapado Nahuel Suárez, va a ir la vega, va a rematar la vega de pierna izquierda, le va a pegar el 7. Gol, gol, gol de River, gol del 7, gol de la vega, Joaquín la vega. Dice aquí en el Parque Saroldi que está empatando River con progreso, un tanto contra uno. En un partido complicado, un inicio con un progreso que aprovechaba todos los errores, todos los nervios, apareció un jugador inesperado para River Plate. El video assistant referee que vio las infracciones le anula un gol a progreso bien anulado, entre comillas, porque la falta deja dudas. El painal bien cobrado, se pone uno a uno, bien pateado por la vega. River ha recibido otra oportunidad, podía tener partido perdido en los primeros minutos y ahora está empatando. Veremos si aprovecha, igual es difícil, el rival es complicado, los jugadores ausentes pesan. Tiro de esquina, pelota que va a venir sobre el área, ahí suben las torres del equipo de progreso, viene la pelota mandada por Silva, ahí están empatando uno a uno, progreso y River Plate viene en el centro, no puede López, el cabezazo la quieren sacar, ahí que fue eso. Ah, penal, 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 penal para progreso, adentro del área, entre el entrevero se llevó un patadón el jugador de progreso, quedó caído, quedó tendido, el árbitro mató, te cobró penal para el equipo de progreso, explícame nada, decime cómo fue Rafael. Sí, yo también veía que lo tocaban a un jugador del gaucho cuando quería salir y enseguida fue al suelo, si no me equivoco, fue Poiso el que recibió la falta, la cobró Matonte, igual, yo espero, porque el bar hoy ha llamado muy seguido, vamos a ver si nuevamente, en el caso de Jonathan Fuentes y Andrés Martínez que están en el bar, lo llaman a Matonte. Voy a zona baja, voy con Luis. Efectivamente, fue Joel Poiso el que sufrió la infracción. Muy bien, tiro, penal, reprotestan los jugadores, darcerero al árbitro del partido, Matonte, esto está uno a uno aquí en este segundo tiempo en el Parque Federico Marzaroldi. Uno a uno también están empatando River Plate Argentino con Boca Juniors. Uno a uno también el clásico de España, Barcelona con Real Madrid. Todo lo sentís, todo lo vivís por la 1330M. Radio Fénix, la Popular Uruguaya CX40. En los relatos, quien le habla, Diego Gasaya, Luis Choca, lo tenemos en los vestuarios, y Rafael Pozzi, que está comentando este partido junto conmigo. En estudios centrales, Joaquín Frontora, y en las perillas, en los controles, el señor Dotto, Matías Dotto. Tiro penal que va a rematar, Progreso, agarra esa pelota y no se la saca nadie. Me parece el jugador Franco López para Progreso. Había visto lo que es la reiteración. Joel Poiso llega primero a la pelota y después viene el de River. No se ve una patada de esas que lo dejan lesionado ni nada. Apenas un roce. Pero yo creo que si el criterio es el mismo, todo tiene que ser revisado y lo podrían llamar a Matonte para que la vea. Bueno, va a venir el tiro penal, va a venir el remate. Se prepara Franco López para rematar sobre el arco. Se mueve para todos lados. Jonathan Irrazaba, golpea sus manos. Isaac sacuda Irrazaba, el remate de Franco López. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, Franco López. Pelota para un lado, golero para el otro. Y dice que Progreso le está ganando a River. Aquí de visitante en el Parque Saroldi. Progreso 2. River 1. El goleador, Franco López. El hombre que siempre anota para el gaucho. Esta vez de penal, bien pateado. Golero a un lado, pelota al otro. Se pone nuevamente el gaucho del Pantanoso en ventaja. Por 2 a 1. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Lindo partido, disputado de ida y vuelta. Ahora el gaucho nuevamente está ganando. Vamos a ver si mantiene la ventaja. Voy a zona baja, voy con Luis Choca para que me diga, que me cuente. ¿Qué cambios hizo Carlos Canovio? Hay dos cambios en Progreso. Ingresa con la 20, Maximiliano Oviera. Se retira con la 6, Facundo Silvera. Ingresa con la 29, Nicolás Fernández. Se retira con la 10, Ignacio Lemo. Cuando se viene la pelota hacia arriba. ¡Gol! ¡The River! ¡Gol! ¡The River Play! Y te digo, la verdad, no vi ni quién lo hizo. Cuando veníamos... Los cambios, cuando se venían dos cambios en el equipo de Progreso. Sorprendió River Play. Pelota hacia la punta izquierda vino el centro. Y ese centro la empalmó. Y la puso en el ángulo el jugador de River Play. El partido que se pone 2 a 2. ¡Empató River Rafael! Y cuando estaba medio dormido el darcenero. Participó la vega en el centro. La peinaron. Y le quedó para el jugador darcenero. ¡Qué derechazo que sacó! Lo dejó sin asunto a Nahuel Suárez. ¡Qué lindo gol! ¡Qué lindo tanto que acaba de convertir! El elenco de River no tiene tranquilidad. Progreso. Se pone 2 a 2. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI